Y seguimos bailando ¡Hey! 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 ¡Rubo Chico! ¿Qué será el country? Extraño tus besos Extraño tu voz El calor de tus brazos El calor de tus brazos No puedo olvidar No te puedo olvidar Alimentas mi sed ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede vivir? Si me faltan dos Esta sed de amor ¿Qué siento por ti? Esa hay muchas cosas Que me harán feliz Esta sed de amor ¿Qué siento por ti? Esa hay muchas cosas Que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Todito es mi sueño Todito es mi sueño Toda mi ilusión Te daré mi vida Por favor Te daré mi amor Todito es mi sueño Todito es mi sueño Toda mi ilusión Padre, cintura, cadena, cintura Padre, cintura, cadena, cintura Esta sed de amor Esta sed de amor Que siento por ti Esa hay muchas cosas Que me harán feliz Esta sed de amor Que siento por ti Esa hay muchas cosas Que me harán feliz Te daré mi vida Todito es mi sueño Todito es mi sueño Todito es mi sueño Toda mi ilusión Te daré mi vida Cuatro, uno Te daré mi amor Todito es mi sueño Todito es mi sueño Toda mi ilusión Todito es mi sueño 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 Ya nos encontramos aquí con esta fiesta muy divertida que la hemos hecho para todos los socios de la cooperativa del Tumi desde Ica. Nos estamos aquí en el punto La Bonita y vamos a conversar un poquito con la gente para ver qué cosas nos dicen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Mónica. Mónica, ¿de qué parte de Ica te has venido? No, yo soy de Cañete. ¿De Cañete? ¿Y a qué perteneces? ¿A qué red perteneces? Al Hospital Resola de Cañete. La red de donde perteneces la pasa muy chévere en todos los eventos. ¡Uh! ¡La máxima! ¡Uh! Vamos a ver un poquito con la chica. ¡Ey! 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 ¡Abajo! 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 ¡Ay, ay, ay! Un saludo para todos los socios del Tumi, siempre confiando en el Tumi. Hola, hola, ¿qué tal maestro? ¿Cuál es su nombre? Charles, Charles. ¿De qué parte se viene? Cuéntenos. De Cañete, Perú. ¡Ay, ay, ay! ¿Y a qué red pertenece? ¿A qué red salud pertenece? Hospital Resola, Cañete. Un saludo para todos los socios de la cooperativa del Tumi, señor. Agradecer a toda la cooperativa del Puente Bonito, gente que tiene con todos los socios. Hola, ¿qué tal, señorito? ¿Cómo están? Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Rosa. Rosa, socia del Tumi también. Socia del Club Tumi. ¿A qué red pertenece? ¿A qué red salud? Yo, trabajando en la red de Salud Puccio. Y cuéntenos, ¿con quiénes ha venido? Por favor, la hemos venido acompañada aquí. Con mi hija Sheila y mi hija Estefanía. ¿Algo que le quiere decir a los socios o a la cooperativa? Que se inscriban, que nos está dando un buen momento para divertirnos y desestresar. Ya se viene el club, ¿ah? Ya se viene el club pronto. ¿Qué opina de eso? Muy bien, me parece muy bien, para poder compartir más con la familia. Bueno, y seguimos con el recorrido aquí en el fundo, la bonita, con la gente que ha venido a participar. Vamos a ver con quién nos encontramos por acá. ¿Qué tal, señorito? ¿Cuál es su nombre? Elsa Margarita. ¿Y de qué salud se viene? Del hospital Resola Cañete. ¡Que viva Cañete! Es verdad que dice que la gente de Cañete es muy divertida. Re contra divertida. Que se diviertan todos los compañeros que están acá hasta las últimas consecuencias. Ey, ey, vamos por abajo con la gente de Cañete. Ey, abajo, 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 abajo. Ay, 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 todavía baja, todavía baja. Chóquela. ¿Cuál es su nombre? Yo soy, yo me llamo Norma. Estoy acá en Ica bailando con una música muy buena por la Universidad del Tumis, Anérico Senta. Yo vengo del hospital San José de Chinche. Lo bueno que te has venido a relajarte, se estresarte un poquito con el Tumis. Por supuesto, exacto. Y siempre lo voy a hacer, ¿eh? No va a ser la primera vez. Ey, 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 abajo, 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 abajo. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. ¡Vamos ahí! A la valentina, a la valentina le coge el día. A la valentina, a la valentina le coge el día. Por enamorada, ahí le coge el día. Por enamorada, ahí le coge el día. ¡Hija! A la valentina, a la valentina le coge el día. ¡Hija! 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 Se arriba con la mano, se arriba con la mano, se arriba con la mano, se arriba Ahora me trajito ríelo Choco, choco, choco Choco Eso es un poquito lindo sechicero, mira se parecen un lucero Eso es un poquito lindo sechicero, mira se parecen un lucero Mira se parecen dos luceros Eso es un poquito lindo sechicero, mira se parecen un lucero Eso es un poquito lindo sechicero Choco 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 Estos todos vientos hechiceros, miras se parecen a Lucero Estos todos vientos hechiceros, miras se parecen a Lucero Oye, bueno, pero ese cuartito le queda chiquitito, de todas maneras, de todas maneras le queda chiquito. Cuando me miras siento de verdad, somos el chicero, la felicidad, y la luz del fondo, la riva de la linda, y la rosa que florecerá. Lo cantamos, chicas, lo cantamos. Cuando me miras siento de verdad, somos el chico, la felicidad, y la luz del fondo, la riva de la linda, y la rosa que florecerá. Y ahora está la marcha más alegre. ¡Cantadadna! ¡Eso! ¡Ven a Rato! ¡Y ahora que sean las chicas a la ronda, bueno, y se rica! ¡Chicas a la ronda, vamos a cardarla! ¡Eso! ¡Cantadadna, dicen los que saben! ¡Cantadna, dice! ¡Cantadna! Subir el sol, desde el día que te fuiste Mis ojos lloran, al no verte a mi lado Y pensar que de ti, mi cariño Que mi amor fue solo para ti Y pensar que de ti, mi cariño Que mi amor fue solo para ti Te la sabemos, te la cantamos, te la cantamos Pero siempre que Tu cantes tú Nunca pensé que tu amor me daba mentira Que te destrozó mi corazón Y me llamo de la mano, salgo de la mano ¡Arriba! 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 ¡Eh! ¡Con mucho cariño! ¡Arriba! 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 Bueno y aquí nos encontramos con los Gutiérrez que han venido aquí a hacernos mover la cintura a todos los socios de la cooperativa del TUMI ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy bien, muy felices de acompañarlos y bueno, espero que hayan disfrutado del show ¿Qué tal les ha parecido todo el ambiente aquí con los socios de la cooperativa del TUMI? Muy bonito, muy enérgico, muy... Bueno, es algo muy difícil de explicar, pero muy bonito Les agradecemos de habernos invitado a ser parte de él ¿Qué tal? ¿Qué te pareció este gran evento y ser parte de la cooperativa del TUMI aquí en este evento muy grande? Bien, la verdad que muy contentos Hemos pasado muy bien con todas las diferentes partes que han venido de Pisco, de Chincha, de Nazca Nosotros muy felices de estar aquí con ustedes ¿Qué tal mi hermano? Te hemos visto que hace todo cantando muy bien Las chicas ahí se alocaban un poquito ¿Qué tal? ¿Qué nos puede decir de ser parte de esta gran cooperativa y animar a todos los socios de aquí? Hermano, yo siempre agradecido con Papá Dios primero y por supuesto nosotros, Orquétalo Gutiérrez, para hacerlo bailar, para hacerlo disfrutar próximamente el TUMI, todos los éxitos del mundo para ustedes De verdad, son un equipo profesional, súper profesional y sobre todo todos los parabienes, todos los éxitos del mundo ¡Prepárense! ¡Ya se viene el club TUMIICA! Bueno, y ya aquí nuevamente seguimos con el show y ya acaban de llegar mis amigos de los hermanos Herrera, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes de participar aquí en este gran evento del TUMI para todos los socios de la cooperativa? Bueno, en primera lugar agradecerles, muy contentos, felices por supuesto y además, viendo la felicidad que tienen queremos hacer que ustedes también se diviertan, la pasen muy, pero muy bonita con nuestra música Cuéntanos un poquito, ¿qué temas se vienen? ¿Con qué temas le van a hacer bailar a la gente? Bueno, vamos a hacer bailar la música, merengue, salsa, criollo Digo, lo que ustedes quieran, así que espero que les guste todo lo que somos los orquestas Los Herrera, para que trabajen Por ahí dicen que Los Herrera siempre hace bailar a la gente desde que comienzan hasta el final, ¿es cierto eso? Es obviamente, obviamente que estamos de un principio a fin bailamos, hacemos bailar al público y nos sentimos contentos porque siempre donde vamos el público se queda contento y alegre Ese tipo de mujeres me dijeron No te enamores Dos carreras, dos carreras Mujeres interesadas salen caras Y las gorditas cuestan mucho más Entonces, ¿estamos listos aquí en el escenario? Vamos todos entonces La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba La mano se arriba, 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 la ¡Gracias! 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 Vete a ti en otro amor muriendo Y a ti en el campo de estima Por eso en el alma te estaba cayendo Vuelvo ya a morir de amor Brinde el pan a mí su letra Si me tienes otro Y me dejes ir a tu beso Morir de amor Tú debes morir Pero con ti que no me quedes más Sin tu amor no vale la pena Sin tu amor no te voy a proteger Morir de amor Sin tu amor no te voy a morir Y a ti en el campo de estima 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 Fijaros, vamos a la hora Los amigos de Chico y Salud La piquilla No hay nada más que ver eso Baila con las serreras Goza con las serreras Baila con las serreras Baila con las serreras A ti en el campo de estima Si es lo deans Y a ti en el campo de estima seheo a ti Música Música Bueno, y así después de haber hecho deporte Haber comido rico Haber bailado y moviendo la cintura A todos los socios Llegamos al final Pero no tanto final, eh Porque se viene este nuevo club Aquí en Ica, señores La Cooperativa del Zumbi Con el nuevo club Que está para todos ustedes los socios Así que ya saben ¡Nos vemos! Música 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 Música